Como quieras. Solo venía a desearte feliz Navidad. Aunque sé que no te gusta celebrar la Navidad. Era una pose. ¿Cómo que una pose? Sí, he descubierto que realmente sí me gustan estas fiestas. ¿Y ese cambio de repente? Pues mira, te lo debo a ti. Sí, porque después de hablar contigo me fui a casa de Benigna y de Bici y celebré la Navidad con ellas, con Tintero, con Cristina. Me alegro mucho. La Navidad hay que celebrarla con la familia. O con amigos, que es la familia que tú eliges. O con la pareja. Pero para eso hay que tenerla, ¿no? Vale. Y ahora que he recuperado el espíritu navideño, brindemos por la Navidad. ¿Y qué hiciste anoche? Me quedé tranquilamente en casa. ¿Solo? Con Barry Reynolds. Estuve viendo la película y luego me fui a dormir. Solo. Ya. Pues tendrías que haberte venido a casa de Tintero. No me gusta que hayas pasado la noche solo. Ya. Pero no somos familia. Pero podemos ser amigos. O quizá... ¿Otra cosa? No. Ey, ey, ey. Tranquilo, tranquilo. Que no hay nadie. Estoy un poco asustado. Bueno, bien, bien. Pues no pasa nada. Somos dos amigos que estamos aquí charlando y... y que se gustan, ¿no? Mucho. Me gustas mucho, Lorenzo. Bien. Pues solo te voy a pedir una cosa. Que no juegues conmigo. Últimamente me han hecho mucho daño. Para mí esto no es mismo un juego. ¿Estás seguro? Segurísimo. No. No. No.